El colegio Rodrigo Caro está mucho más cerca de cumplir ese sueño de tener comedor escolar propio. El Ayuntamiento de Utrera ya ha licitado el proyecto de construcción con un presupuesto superior a 150.000 euros. Estará ubicado en las instalaciones municipales anexas al propio centro donde se ubicaba la antigua Casa Socorro y viene a poner fin a esa odisea diaria que sufren aquellos escolares que tienen que desplazarse desde este centro hasta el Colegio Álvarez Quintero para hacer uso de ese servicio tan esencial para muchas familias. Hoy hemos visitado el centro para conocer todos los detalles de este proyecto de manos de su director Antonio Soto. Yo soy una persona muy optimista y veníamos visualizando esta realidad de hace años, muchos años. Y ya la verdad que pasito a paso parece que, aunque todavía no hay un ladrillo puesto, pero pasito a paso parece que para el curso que viene va a ser una realidad sí o sí, porque ya además el servicio de planificación y escolarización de la delegación territorial ha ofertado 30 plazas de comedor escolar en el propio centro. O sea que distinto es que la obra finalice a principios de curso del 2024-25 o finalice un poco entrado el curso.